Oh, 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 oh Que la vida anhela los días buenos Buscar la paz y el amor con fervor Hacen tus palabras, recibe el poder Del bien o del mal una decisión has de hacer Guardar tu lengua de la maldad abstente En verdad de amor tu voz presenta Pues en la bondad hallarás tu sendero Y en la luz de Cristo hallarás consuelo En el silencio y en el ruido Nuestras palabras llevan un sentido En cada verso y en cada sonido Se esconde el poder del bien No, oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh Dios eterno Fuente de verdad Guía nuestro andar con tu bondad Pon labios limpios Y corazón sincero Viviremos en paz bajo tu firmamento Bajo tu firmamento La mentira y el engaño son validad Más la verdad y la justicia terminan En cada tabla refleja tu amor Y hallarás dicha en su esplendor En los días buenos y en la adversidad En la tempestad hallarás tu verdad Hoy si en Dios confía en su poder hallarás La paz y el amor que siempre anhelarás Oh Dios eterno, fuente de dar Y a nuestro andar con tu bondad Con labios limpios y corazón sincero Viviremos en paz bajo tu firmamento Oh 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 ese al cimiento de paz y gozo en cada momento que nuestras palabras sean como semillas que florecen en campos de alegrías que construyan vida y en cada encuentro haya armonía oh Dios eterno, fuente de verdad, guía nuestro a andar con tu bondad labios limpios y corazón sincero, viviremos en paz, bajo tu firmamento fin así, en la vida busca la bondad y en cada palabra refleja su verdad porque aquel que ama hallará días buenos Dios en su corazón será sereno